Hola, buenos días. Hoy tenemos otro tema también muy interesante y muy frecuente, que podemos titularlo como el estado de nervios en busca de la paz y el control o las consecuencias del estilo de vida que llevamos, el estrés, que a veces es 4, no es estrés. Bueno, todo ello se puede tratar con acupuntura. ¿Podemos utilizar algunas técnicas milenarias como el Qigong Li o el masaje o la puntura en lugares muy precisos donde los seres humanos podamos en alguna medida recuperar el centro de nuestro sentir, la paz interior? Pues yo creo que sí. A eso hay que añadirle un poquito de meditación y, por qué no, también oraciones que van encaminadas a, por decirlo así, a hablar con el universo. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a ver en el vídeo que de nuevo está en el link que les dejo abajo? En ese vídeo vamos a ver la entrevista que nos hacen en televisión en Castilla-La Mancha Media y donde vamos a hablar de la fuerza interior, la propia de cada ser, y la fuerza de relación con el exterior, con el entorno. Vamos a hablar de los movimientos de energía. Hay un movimiento muy preciso, muy antiguo y muy eficaz que es el Qigong Li del maestro del corazón o del sin pao, hecho de una manera muy sencilla para que todo el mundo lo pueda hacer. Después hablaríamos de los tres resonadores, digamos, claves en nuestra sociedad actual para centrar los sentimientos, para calmar el espíritu del corazón y para que nuestro juicio y nuestros enfados y nuestras vidas intensas puedan ser calmadas en alguna medida. También hay un resonador para esta función. Y por último vamos a hablar de la secuencia de los puntos que es muy importante, la secuencia alquímica que tienen los puntos a la hora de hacer un tratamiento. Vamos a hablar de la meditación y por último vamos a hablar también de la música que nos puede ayudar en esta meditación y en la realización del Qigong. Así que todo se los dejo abajo en el link para que puedan ustedes disfrutarlo, verlo y aprenderlo. Hasta luego.